Con la temporada 6 de Cobra Kai en marcha, se va acortando más el tiempo para ver el final de esta historia. Tras años de transmisión, el show de Karate termina en su siguiente temporada, y ya se han lanzado algunos detalles nuevos sobre esta serie. ¿Tori estará de lado de los buenos? ¿Quién será el villano final de la serie? ¿Qué le depara el futuro a la serie? ¿Más temporadas o un spin-off? Esto es Appintop, y esto es todo lo que sabemos por ahora sobre Cobra Kai temporada 6. Netflix sorprendió a los fans lanzando un video promocional en los primeros días de febrero, donde se puede ver cómo da comienzo la producción de la temporada 6 de Cobra Kai. El programa heredero del ya desaparecido YouTube Red se convirtió en un original de Netflix después de las dos primeras temporadas, y tras esto ha cosechado éxitos y una gran fanaticada. Debemos mencionar también, gracias al To Doom de 2023, que pudimos ver el reencuentro de todo el elenco de Cobra Kai, para la primera lectura de guión de la temporada 6. Esto se dio en junio de 2023, justo antes del comienzo de la huelga de actores y en medio de la huelga de guionistas. Podemos ver la gran energía del elenco, y sobre todo, nos deja con una gran pregunta. ¿Cuál crees que será el nombre del dojo combinado? Pero regresando al último video lanzado, este comienza con Ralph Macchio, William Zabka y el resto del elenco de Cobra Kai compartiendo su entusiasmo por la filmación, a pesar de los sentimientos agridulces de saber que están a punto de filmar su última temporada. Aquí podemos resaltar un par de cosas. En el video vemos como Martin Koff menciona que habrá muchas sorpresas, y pasamos a verlo rápidamente en el dojo de Cobra Kai, donde se aprecia una pelea, claramente, donde está Chris, pero este lucha contra Chosen, un enfrentamiento nunca antes visto, y esto nos recuerda a la temporada anterior donde Chosen se enfrentó a Silver, ya que incluso el actor muestra una espada, por lo que ¿volveremos a ver un combate con armas? También es de resaltar al personaje de Halcón, quien lleva un nuevo color de cabello, como lo vimos en fotos promocionales previas. Este es un tono de azul mucho más vibrante, por lo que volveremos a verlo con su característico corte en el final de la serie. ¿Te parece bien que regrese con este estilo o el cabello corto estaba mejor? Otro apartado de suma importancia que se mostró en fotografías pasadas es en relación a Tori. La historia de Tori en la temporada 5 nos mostró su desilusión de Silver y cómo hizo equipo con los demás chicos para derribar al malvado Sensei. Tras esto, Tori se alejaría del primer dojo que la recibió y que fue como su hogar, Cobra Kai. Pero gracias a las fotografías promocionales, podemos ver cómo esta se unirá al bando de Daniel y Johnny. Esta es la confirmación de que Tori finalmente ha dejado atrás los caminos de Cobra Kai y está lista para ir por el camino correcto. La llegada de Tori al dojo compartido no solo lo reúne con su novio Robby, sino que también dejaría el escenario listo para que finalmente ella y Sam comiencen su amistad. Ya que debemos recordar que todo Cobra Kai se trata de cómo los rivales a muerte pueden ser amigos. Por otro lado, esto significa que la mayoría de sus personajes principales buenos están en el mismo equipo. El escenario está listo para la batalla final entre el justo Miyagi Fang y el nuevo Cobra Kai. Otro punto importante dentro del futuro del show será este torneo mundial. Si bien este era el siguiente paso a seguir del show, ahora se ha convertido en la meta final para Cobra Kai. Los ojos del mundo estarán puestos en este evento, siendo el cierre épico que la serie necesita y donde seguramente tendremos muchas sorpresas, pues a diferencia de otras temporadas anteriores, donde podíamos teorizar sobre qué sucedería, el Sekai Taikai es un torneo completamente nuevo y desconocido, pues recordemos que es una competencia que se introdujo dentro de la temporada 5, por lo que hay muy poca información sobre esta. También tendríamos a todos o casi todos los mejores estudiantes de karate en un solo lugar. Robby, Miguel, Halcón, Sam y Talvez Tori. Dentro de esta última temporada deberíamos ser testigos de la consolidación del dojo más importante dentro de toda la historia de esta franquicia, la combinación del Miyagi-Do y el estilo colmillo de águila. Esto es algo que nos dejaron en claro que sucedería en la temporada final. La combinación de estos dos estilos formarían estudiantes de alto nivel, listos para dar lo mejor de sí dentro del torneo mundial. Y por si fuera poco, aún nos falta ver a los mejores senseis del Miyagi-verso. Johnny, el antiguo estudiante estrella de Cobra Kai. Daniel, el karate kid y estudiante estrella del señor Miyagi. Y Chosen, el asesino japonés que conoce a la perfección todos los secretos del Miyagi-Do. De lejos, es lo mejor de lo mejor dentro del karate. Aunque aún nos faltaría ver un rostro más en escena. Y esta sería… Aún hay un estudiante del señor Miyagi que no ha tenido su aparición dentro de la serie. Nos referimos a Julie Pierce. La protagonista de la última película de esta franquicia aún sigue siendo muy recordada por los fanáticos. Y a pesar de no haber sido la mejor película de la saga, su personaje es entrañable. Ahora que los escritores tienen las hojas en blanco para cerrar la historia de Cobra Kai, y ya han podido darle toda una temporada a derrotar a Silver, sería bueno que serás ingenien para poder colocar a esta otra estudiante del Miyagi-Do en la temporada 6. Y de seguir con la historia de Kim Dae-yoon, sería espectacular el poder ver a Julie teniendo un duelo con esta sensei, demostrando todo lo aprendido al lado del señor Miyagi. Ahora, en cuanto a Hillary Swank, muchos dudaban que la actriz volvería, ya que la producción estaba trabajando mientras la actriz estaba embarazada, por lo que esto impedía su participación. Sin embargo, debido a la huelga de actores y escritores de 2023, la producción de Cobra Kai se detuvo, y en ese tiempo, Hillary tuvo a su bebé, lo cual permitiría que grabe algunas escenas, si es que no lo he hecho ya. Ahora, hay que mencionar que uno de los creadores y encargados de la serie, John Hurwitz, publicó el 6 de enero de 2024 un texto en la red social X, donde hablaba sobre este tema. Obviamente no puede contar nada sobre la trama, pero sí dejó entrever que algún otro personaje de la saga original de Karate Kid volverá. No puedo prometer al halcón ni a ningún ganador del Oscar de esta foto, y no haré posibles spoilers, pero tendré seguridad de que tendremos al menos un personaje de las películas de Karate Kid de regreso, y que aún no ha aparecido en Cobra Kai. Lo del halcón y ganador del Oscar va por parte de la foto, donde precisamente vemos a Miyagi y Julie, por lo que aún existe una posibilidad de verla, pero claro, no se promete nada, ni tampoco puede salir a espoilearnos alguna sorpresa. También debemos mencionar que muchos estamos a la espera de ver de regreso a otros personajes, como son el caso de Devon, quien sí tuvo unas palabras en el video promocional, algo que también hizo Kenny. Los dos fueron los últimos personajes en unirse al show, y rápidamente se volvieron personajes importantes para la historia, por lo que su regreso es más que necesario. Pero también debemos mencionar a otros personajes de los cuales no hemos sabido en un buen tiempo, como es el caso de Lea, el interés amoroso de Kenny y Anthony. Sean Payne también demostró ser un peleador muy poderoso, pero la serie ha decidido dejarlo fuera de escena por un tiempo. Mantarraya también debe tener un regreso, un personaje tan querido debe volver y darnos otra secuencia épica de lucha. Silver podría tener un regreso tal vez como un cameo, al estilo de lo visto con Chris en la cárcel. Si Chris se hubiera quedado en la prisión, muy probablemente hubiera sido exonerado y liberado al final de la temporada, tras los eventos que ocurrían en el exterior. Pero este estricto sensei, sin saber que los crímenes de Silver estaban a punto de ser expuestos, escapó de la prisión y al estilo clásico, haciéndose el muerto. Su decisión dejó a los fans con muchas dudas sobre cómo funcionaría su historia en el futuro, ya que lo primero que podemos pensar es que es muy difícil imaginar a Chris como un personaje constante si está huyendo de la justicia toda la temporada. Además, siendo un prófugo, no está en posición de liderar un dojo. Sin embargo, una teoría explica cómo Chris evitaría este problema, y la clave sería Kim Dae-un. Cuando ésta llega al país, lo primero que quiso saber al conocer a Silver fue dónde estaba Chris, y cuando Silver mencionó los problemas legales de Chris, Kim clasificó la noticia como decepcionante, así que claramente llegó al valle con la esperanza de construir Cobra Kai junto a Chris también. Además, recordemos que estos dos llegaron a interactuar en el pasado, pero no en el presente, por lo que esto podría darse dentro de esta temporada final, siendo Kim quien termine solucionando los problemas de Chris y la ley. De esta forma, tendríamos en la última temporada de todo el show a Kim y Chris trabajando juntos. ¿Te gusta la idea de que ellos sean los villanos finales o prefieres a alguien más? Ahora, lo más importante, ¿cuándo se estrena? Aún queda por ver cuál será la fecha exacta para el lanzamiento de la temporada 6. Si bien el programa tiene un cronograma de postproducción un poco más corto que los programas insignia similares de Netflix, con efectos visuales más intensos como Stranger Things, los precedentes muestran que es probable que pasen meses antes de que llegue a la plataforma de streaming. Hay que recordar que la cuarta temporada de la serie comenzó grabaciones en febrero de 2021, para estrenarse en diciembre del mismo año, mientras que la temporada 5 entró en producción en septiembre de 2021, y tuvimos que esperar hasta todo un año para ver el estreno en septiembre de 2022. Lo que sí sabemos es que Netflix tiene programado el estreno de la sexta temporada dentro de 2024, por lo que tal vez podría estrenarse en diciembre, ya que parece poco probable que se estrene antes de eso. Ahora, un temor que muchos fans tienen es que Netflix aplique su ya conocida táctica con las temporadas finales, es decir, que la temporada se estrene en dos partes y en fechas distintas, haciendo aún más extensa la espera para los fans. ¿Crees que Netflix haga algo como esto? Déjanos saber tu opinión. Sea cual sea la fecha de estreno, lo más probable es que no sea el final de la franquicia y es que… La sexta temporada de esta serie debería ser el cierre de todo. La última temporada. Acompañando la noticia, se publicó también una carta abierta, firmada por los encargados de realizar y crear este proyecto, Josh Hill, John Hurwitz y Hayden Schlossberg, donde sin duda abren su corazón para dedicarle unas palabras a los fans de la serie. Esta carta abre con una cita dicha por la madre de Daniel. Lo primero que esta le dice mientras intenta despertarlo tras su llegada a California. Llegamos al paraíso. Lo logramos. Paraíso al fin. Lo logramos. Cuando Daniel Aruso llegó al valle con su madre en 1984, pocos sabíamos que su vida estaba por cambiar para siempre. Lo mismo pasaría con tres chicos de New Jersey quienes no se habían conocido todavía. El viaje de Daniel de niño molestado a un sorpresivo héroe se convirtió en una imborrable parte de nuestra infancia y algo que todos cargaríamos en nuestros corazones para siempre. Reencontrar al mundo con el universo de Karate Kid es nuestro humilde honor. Hacer Cobra Kai nos ha permitido formar parte de este sagrado dojo que alguna vez habitaron el gran Robert Mark Carman, John Abinson, Jerry Weintraub y todo el elenco y miembros originales. Nos ha permitido también ser senseis, expandiendo la historia original y trayendo a toda una nueva generación. Nosotros nunca tomamos esta oportunidad como algo seguro. Nuestra meta principal y número uno ha sido el terminar Cobra Kai en nuestros propios términos, dejando el valle en el tiempo y lugar en el que siempre imaginamos. Así que con gran orgullo y agradecimiento podemos anunciar que lo logramos. La próxima temporada 6 marcará el término de Cobra Kai. Si bien puede ser un día agridulce para los fans, el Miyagi-verso nunca ha estado más fuerte. Este grupo de fans es lo mejor del planeta y esperemos contar más historias de Karate Kid con ustedes. Porque, como sabemos, Cobra Kai nunca muere. Mientras tanto, prepárense para la temporada más grande de Cobra Kai hecha y que sea un día de celebración de lo que está por venir, así como lo que falta por contar. No pudimos haberlo hecho sin ustedes. Lo logramos. Golpea primero, golpea fuerte, sin piedad. Josh Hill, John Horwitz y Hayden Schlossberg. Este ha sido un viaje impresionante, lleno de emociones, personajes emblemáticos y toneladas de nostalgia. Por lo que es momento de cerrar esta historia y dejar al show irse en alto, para que no la alarguen de manera innecesaria. Además, qué mejor forma de terminar que con un torneo mundial de Karate, dejando atrás los tiempos en los que el All Valley era la competencia más importante. Ahora los ojos del mundo estarían puestos sobre Miyagi-Do e Eagle Fang. Esperemos y esto se dé de la manera más épica y varas que solo Cobra Kai nos puede ofrecer. Si bien esta será la última temporada de Cobra Kai, el universo ya está listo para continuar. Por un lado tenemos la próxima película de Karate Kid, que se estrenará el 13 de diciembre y contará con Jackie Chan y Ralph Macchio, juntos con una nueva estrella. Asimismo, debemos recordar que los creadores de la serie, tiempo atrás comentaron que lograron un acuerdo con Netflix para seguir trabajando en más producciones, por lo que tal vez veamos un posible spin-off de la serie de Netflix enfocado en un personaje. Tal vez comencemos con el pasado del señor Miyagi, su paso por la guerra, su amistad con Sato y claro, cómo llegó a ser un maestro de Karate. ¿Te gustaría ver esta historia o de algún otro personaje? Y antes que te vayas, ¿estás emocionado por esta temporada final? Déjanos tu comentario. Esto fue Zapintop, terminamos transmisión.